... Estamos con el Bloque de Unidad Ciudadana recorriendo el barrio y arrancamos por acá para ver cómo es la transición de los chicos de la escuela a la banderita, estas ábulas modulares que la verdad que no están para nada en condiciones de contener a tantos pibes y bueno, la verdad una insensibilidad brutal de parte del gobierno de la ciudad que no previó una transición ordenada hasta que se construya el polo educativo, si es que alguna vez se construye, porque después cuando hay elecciones te vienen a buscar para que los voten. Hay una insensibilidad y obviamente hay un orden presupuestario que no tiene que ver con lo que nosotros aspiramos que sea una ciudad solidaria, un orden presupuestario que está más interesado en embellecer el norte de la ciudad que en atender las necesidades básicas de la gente del sur, así que eso también genera violencia. Queremos visibilizar el momento terrible que han pasado los chicos el miércoles pasado cuando después de una explosión de gas, producto de la rotura de un caño maestro según se informó a través de la prensa, los chicos han tenido que salir sin siquiera un sistema de evacuación como correspondería en el medio de todo el tránsito pesado en un momento de realmente terror para toda la comunidad educativa con niñitos de 4 años llorando y un fuerte olor a gas, producto de la imprevisibilidad del gobierno. En el jardín encontraron bichos y gauchas, cacas de ratas, esos niños no pueden estar así y hay mucha contaminación en esas ratas. ¿Qué enfermedades pueden contener los niños? A ver, que se pongan a pensar, que se ponga la mano el corazón, el ministro, el ministro de educación, el ministro de la obra que está haciendo todo esto. Acá las escaleras son bien peligrosas. Una lluvia horrible cae acá, vienen los niños, se van, este piso es resbalaroso, un accidente lo va a contraer cualquier niño. ¿Y dónde está el ministerio? Bien sentados allá. Y los niños sufriendo un accidente, y los maestros estando con los niños. Estamos hablando de la salud, ya no solo de la educación, estamos hablando de la salud de los niños. Ha armado dos galpones en dos lugares distintos, donde las condiciones de salubridad son absolutamente inadecuadas, donde la posibilidad de tener comodidades mínimas para pasar el rato, no estoy hablando de aprender y de enseñar, son inhumanas. No en esta sede, pero en la otra sede, están ventanas abiertas, está todo al aire libre. El día que haga un poquito de frío, esos chicos van a estar todos enfermos. Bueno, estamos recorriendo toda la ciudad y la verdad que los problemas que hoy atraviesan los habitantes de la Villa 31 son innumerables. Era una cosa que se nos volvió urgente, venir a visitar las escuelas, ver la situación de esos galpones insalubres, la situación de los centros de salud que cierran. La verdad que hasta la cantidad de pedidos de trabajo que recibimos caminando no lo veíamos hace mucho tiempo. Así que muy preocupados y con algunas imágenes que son dolorosas y tremendas. Escuchar que los chicos en la escuela donde están ahora, al lado de las máquinas excavadoras, chicos de tres años, cursan tapándose los oídos porque no pueden estar, no pueden respirar. Escuchar que al mismo tiempo, el día que vino Horacio Rodríguez Larreta, el que gobierna hace dos años la ciudad, pero hace diez, que viene con Macri gobernando la ciudad, que vino a visitar la Villa y almorzar y mientras almorzaba a una cuadra del galpón donde están los chicos, el almuerzo y la comida para los chicos no llegó nunca, que se quedaron sin comer, mientras Larreta que almorzaba a una cuadra, la verdad son esas situaciones que demuestran lo que venimos sosteniendo hace rato, que este es un gobierno injusto, incapaz y muy insensible.